¡Suscríbete al canal! Y en el día de hoy, pues Santo Domingo está gris, estamos con unas lluvias que van, como dice la ONAMED, de moderadas a fuertes, es decir, que va pasando de las diferentes etapas y es necesario porque de hecho hemos tenido unas semanas de sequías que se han dado precisamente y los niveles de la presa que justamente en este momento pues me estaban mandando un informe que solicitamos en la mañana de hoy. Y respecto a las condiciones de la presa en la República Dominicana, lo estoy compartiendo con la producción para que también me ayuden un poco a leerlo cuando esté disponible, de cómo está el nivel de las presas en nuestro país. Porque la sequía pues en el Gran Santo Domingo, en muchas provincias del país, la gente estaba sufriendo el tema de la escasez, precisamente por las situaciones que han estado dando. El Centro de Operaciones de Emergencia ha estado emitiendo alertas, hasta el día de ayer pues el COE había, tenía varias comunidades en alerta, en la mañana de hoy no se ha actualizado el mapa del COE, pero sí teníamos dos provincias en alerta roja, que son Montecristi y Santiago Rodríguez. Tenemos en alerta amarilla un total de nueve provincias y diez en alerta verde. Es decir que el Centro de Operaciones de Emergencia emitió alertas a 21 provincias del país, precisamente para lo que tiene que ver con la incidencia de la vaguada que tenemos en todo el territorio nacional. Y que la ONAMED pues precisamente ha informado a la República Dominicana para que todos estemos preparados. En la mañana de hoy pues el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, que es el INDI, pues ha emitido su informe más actualizado sobre el nivel de las presas para este 24 de mayo. Es decir que están los niveles de la presa de Taveras aumentado, de acuerdo al INDI, tiene un caudal de 4.09, es decir, los volúmenes de las presas en sentido general han ido aumentando. No están en el tope máximo, pero sí hay una mejoría y eso es una buena noticia para todo el gran Santo Domingo y la República Dominicana en sentido general. Así que estamos bajo la incidencia de esta vaguada. Las provincias en alerta, lo más probable que en el transcurso de la mañana, pues a las 11 normalmente, o a partir de las 11, el Centro de Operaciones de Emergencia tiene previsto actualizar el boletín. De momento son 21 las provincias en alerta, 2 en alerta roja, hablamos de Montecristi y Santiago Rodríguez, 9 en alerta amarilla y el resto entonces en alerta verde. Con esta información, señores, les damos la bienvenida a este espacio La Cosa Como Es. Muchísimas gracias a ustedes que nos están viendo a través de Teleradio América, eso es Canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, donde siempre nosotros les vamos a recordar, compartir la transmisión, suscribirse al canal, invitar a otras personas para que puedan ser parte de esta gran familia y también seguir a Edith Febles a través de sus redes, que son arroba Edith Febles en Instagram, Twitter, Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betisa. En el día de hoy tenemos informaciones súper importantes que compartir con cada uno. Los mantenemos actualizados de cómo está el nivel o el tema de las lluvias en nuestro país, de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología y también cómo va evolucionando el nivel de las presas. De momento hacemos una brevísima pausa y al regreso entonces tenemos más contenido que compartir. Gracias por ver el video.